¿Qué es la atrosis? La atrosis es una enfermedad que traduce que existe un daño en una articulación, existe un daño en el cartílago de esta articulación. El cartílago es la superficie que recubre cada una de las caras que hacen juego entre los dos huesos. Y este daño puede ocurrir por diferentes causas, pero la principal causa es el envejecimiento. Uno de los factores que quizás podemos controlar más y que es muy preocupante actualmente es la obesidad. El hecho de tener un exceso de peso te va a poner en mucho riesgo de desarrollar artrosis, sobre todo de rodilla y de caderas. La artrosis se diagnostica por una serie de síntomas, una serie de signos, que nos van a orientar a que realmente este es el problema. La prueba de imagen clásica es la arragrafía. En una arragrafía es un estudio muy simple, lo que vamos a ver es que el espacio donde estaba el líquido ahora es inferior y por efecto de que se ha perdido a esta altura el hueso va a tender a crecer hacia los lados, buscando algo de estabilidad. Y esto es lo que se llaman osteofitos. Tenemos un empinceamiento del espacio articular, la formación de osteofitos y por otro lado, por el hecho de que las dos plataformas estarán muy cerca, el hueso será un poquito más denso y además el líquido va a buscar dónde irse y va a conseguir penetrar donde no hay cartílago y hace unos quistes, hace unos agujeros. Así que estos son los cuatro signos clásicos de la artrosis. El pinzamiento, la esclerosis, los osteofitos y los quistes en la articulación. En la artrosis se puede tratar de formas muy diferentes. Podemos usar medicamentos, inyecciones, fisioterapia, pero fundamentalmente el eje del tratamiento tiene que ser el cambio de hábitos de vida. Muchas veces introduciendo actividad física de una forma repetida a lo largo de la semana conseguiremos controlar mucho los síntomas. Se propone una pauta, por ejemplo, de 30 minutos 5 veces a la semana, haciendo bicicleta o paseando o natación. De esta manera se controlarían mucho los síntomas de dolor y rigidez. Un paciente con dolor por la artrosis ha de seguir el tratamiento prescrito por su médico para el control del dolor y de la inflamación y no debe automedicarse. El tratamiento no farmacológico de una artrosis sería una pauta de ejercicios dirigido por un fisioterapeuta, ejercicios generales para intentar evitar el sobrepeso y así proteger las articulaciones y unos ejercicios más específicos para aquella articulación afectada por esta enfermedad. También podríamos aplicar terapias como el frío o el calor para disminuir el dolor y los síntomas y nos dirigiría también a unas posiciones adecuadas tanto para nuestra vida laboral como para nuestra vida cotidiana. Cuando no tenemos solución para arreglarlo, entonces vienen dos tipos fundamentales de cirugía. Una, por ejemplo, utilizada en la columna o a veces en los tobillos, es inmovilizar una artrodesis. Al fusionar una articulación el dolor remite. Y en otras ocasiones, en articulaciones como la rodilla o la cadera, lo que hacemos es sustituir ese cartílago dañado por una superficie nueva, una prótesis, que permite ejercer la función de la articulación. A una persona con artrosis lo que le aconsejaría es que se mueva el movimiento de su amigo para así intentar evitar el dolor que le produce esta enfermedad. A una persona que tiene artrosis le diría que tenga una actitud positiva ante la enfermedad, que no se deje vencer por el dolor, que este se puede controlar con el tratamiento farmacológico y que si sigue las recomendaciones que le pautan los profesionales de la salud, puede llevar una vida laboral y personal con pocas limitaciones. Gracias por ver el video.